Están acá los músicos, mis maravillosos músicos que me acompañan. Un gusto estar esta tarde por primera vez acá en esta hermosa feria. No te olvides de los pagos si te vas pa' la ciudad. Cuánto y más lejos te vas, jamás te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son desacendidas. No eches en la magueta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y lápida como el que más, no cambies nunca de trillo que no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es tal que viene y tal que va. No te olvides de los pagos si te vas pa' la ciudad. Cuánto y más lejos te vayas, jamás te tienes que acordar. Cuánto y más lejos te vayas, jamás te tienes que acordar. Cuánto y más lejos te vayas, jamás te tienes que acordar. ¡Salud! Muchísimas gracias. 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 Gracias.